Una vez jugué a ser pendejo Y así me quedé XD Ay, extrañaba este juego mal parido A ver Uy, se acaban de matar a alguien ahí A ver, ¿qué nos ofrece este cabrón de por acá? Fuera mierda, como siempre Uy, una corona 50 de oro, ¿tu puta madre crees? ¿Tu puta madre crees que voy a gastarte 50 de oro? Ni siquiera los tengo, a Chile creo que si los tuviera, pues sí, los gastaría Fuera de directo estuve acomodando un poco las cosas Al decir verdad, pues nada más hice esto de aquí arriba Aquí creo que va a ser una habitación Y conseguí una cama ¿Por qué? Porque si veamos el mapa Me fui hasta la punta del ojete Y llegué hasta acá Y conseguí varias cosas Esta, la que está por aquí La hice al 100% Pero hay un cofre Esa... Ay, cabrón Hay un cofrecito por ahí El cual no pude porque ocupo una llave Y yo no sé cómo se consigue esa llave Por acá, en cambio, solamente pude hacer una parte Me falta todo, todo esto Todo esta gran torre A la vez está bien, pero a la vez está mal Porque... Porque son muchas cosas malas ahí Acá, en cambio, no he hecho absolutamente nada Voy a hacerlo de una vez, nada más para que... Para que no lo digan Pero mejor, tengo una decisión de darle todo para abajo Si es por aquí Tengo que darle justamente por esta parte Y vamos a ponernos las botas Veloces Francesco Pum Creo que si no me falla la lógica Tiene que ser por aquí Por aquí, si nos vamos todo derecho Vamos a poder llegar a la dungeon A ver si se puede llegar hasta ese dungeon Porque si no, va a valer para pura madre O sea, espero llegar justo exacto Porque sí está medio peligroso este pedo Uy, ya empecé a ver enemigos Empieza a ver peligro por ahí abajo Pues esto Este es el desierto Y al parecer está peligroso, eh Qué agresiva que es aquí la gente Hay que tener mucho cuidado Porque esta es nueva, nueva zona Uy, mira Vino buscando cobre y encontramos oro ¡Ah, la puta madre! No, 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 no Nos asfixiamos, nos asfixiamos Nos asfixiamos, nos asfixiamos Vámonos a casa, vámonos a casa No, pa No me la conté No sé ni dónde morí ¿Qué hice? Buenos días Por aquí ya he estado Esto está infectado de monstruos, amigo No puedo romper esto, ¿es en serio? Logro completado Nos dieron un logro Nice ¿A dónde puedo ir? Creo que para acá ¿Qué coño es eso? Vamos a ver qué pasa Uy, 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 uy No, lo hicimos mal Mal ahí, amigo Mal ahí No No, no debimos de haber invocado a este jefe Bueno, segundo jefe Segundo jefe de este juego Oh, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Uy, ¿vieron toda esa cantidad de vida que nos bajó en unos segundos? No, amigo Nos va a terminar matando aquí Ocupo pociones Ocupo pociones Dime que tengo pociones Dime que tengo pociones De las que sea Uy, aquí está otra vez Aquí está otra vez No, también nos estamos muriendo por el oxígeno Medio fe este jefe, ¿eh? Hay que irnos de aquí Echándole que No me digas que se fue No, que chingado se va a ir No, me caí No, me la re Me inconté Tu puta madre No, no, pa No, me caí Creo que debí haber estado más preparado Bueno, al menos sabemos Cómo se invoca a ese jefe Recuerden que todo este video Está sacado de el directo que hicimos Que por cierto Si quieres pasarte el link De la página de Facebook Va a estar abajo Después de las siete y media hora mexicana Vamos a estar haciendo directo Vamos a continuar Con la serie esta Por si gustan pasarse Los espero ¿Qué es esto? Lingote de carmesí Creo que se puede hacer algo con esto, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer con esto? Ayúdame tú Para algo te tengo aquí La concha de tu vieja Ojo ¿Por qué te persigue el culo? No lo sé Supuestamente es un corazón esto Pero parece un culo Mira, ¿qué puedo hacer con ese lingote? Dime Con diez de estas madres Puedo hacerme una espada OP Creo que nos podemos hacer algo con esto, ¿eh? Si no me equivoco Tenía más de estas chingaderas Que no sé si ya estoy re-flasheando Y ya me quedé loco Mira, tenemos un chingo Literalmente Me puede haber resuelto la vida Desde hace mucho tiempo Ese culo Ese culo me está hablando Me dice cosas Podemos hacer varias cosas Mira Mi arma hace 16 de año De año Un ejército de duendes Se aproxima por este ¿Cuál es el este? Supuestamente se aproximaba A una de estas de duendes Supuestamente decía Que vendía una de estas de duendes Pero no había ni madres Un ejército de duendes El ejército de duendes Ha llegado Y no se ven amables, ¿eh? Oh, my God No ¿Cómo entró? No, re-flasheo Me romperon la puerta Pero la puta madre Esperen Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Y sí Se fue el audio La mierda Pero como quiera Aquí está el resumen De lo que pasó Escucha siempre Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta No sé qué pasó, te lo juro, me volví loco por un instante. Gracias por ver el video.